Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio. De acuerdo al Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, el pacto fiscal debe tres pactos fundamentales. El primer pacto debe ser conocer los ingresos y los gastos del Estado al detalle y las cuales prioridades nacionales invertirán estos recursos en los próximos cuatro años, tomando en cuenta la política de calidad en el gasto público. El segundo y el más trascendental es la creación de instrumentos destinados a la sociedad como fiscalizadora de las inversiones y el gasto en los ministerios y dependencias estatales. El tercer paso del pacto fiscal integral, según Seara Hatton, debe ser la eficiencia de la nueva tributación en materia de transparencia y amplitud de base. En ese orden explicó que las figuras impositivas deben ser formuladas por una propuesta gubernamental que amplíe la base tributaria desde arriba hacia abajo y viceversa. Lo que tú siempre has dicho, lo planteo aquí, y entonces hay un mundo que yo estoy viendo como que en realidad el gobierno va a plantear la reforma antes de lo que nosotros dijimos y antes de lo que dijeron nuestros invitados de fin de año. Porque yo escuché a Paliza en el estudio diciendo que la reforma debe empezarse en el primer trimestre de este año. Ojalá. Las discusiones, porque mira, es profundo lo que hay que hacer. Las discusiones deben de empezar rápido, pero hay que tomarse su tiempo para analizar cada una de las decisiones que se tomen. Sin embargo, la Fundación Justicia y Transparencia advirtió que el Consejo Económico y Social quiere diseñar y aprobar el pacto eléctrico sin ser consensuado. En ese sentido, Trajano Vidal Portantini advirtió que si se hace de esa manera irá a los tribunales a reclamar. Yoran González tiene la historia. La Fundación Justicia y Transparencia denunció que las actuales autoridades del Consejo Económico y Social han convocado a las entidades que forman parte del diseño del pacto eléctrico a los fines de que se firme a finales de este mes un acuerdo que no ha sido discutido. El presidente de la Fundación criticó que el Consejo Económico y Social pretenda retomar los trabajos que se hicieron en 2016, considerando que a la fecha los avances que se habían alcanzado están descontextualizados. Esto lo rechazamos categóricamente porque se estaría violentando el debido proceso administrativo, porque el pacto no se ha concluido, porque son muchos los puntos que están en discusión, porque el pacto prácticamente fue abortado, el pacto tiene que ser retomado para su proceso de conclusión y para sus discusiones sobre aquellos aspectos sobre los que no nos habíamos puesto de acuerdo. La entidad cívica recordó que los escollos que en el pasado evitaron el feliz término del pacto aún persisten, como lo fue la falta de transparencia en la entrega de documentos vitales sobre el manejo de la administración del sistema eléctrico, la revocación de todos los contratos leoninos y dañinos al interés nacional y la unificación en un solo órgano de todas las entidades del sector eléctrico. Amén, señores, de que en el 2016, en enero del 2016, después de un año de discusión, el Partido Revolucionario Moderno se marginó, se apartó de las discusiones del pacto precisamente bajo el alegato de que el mismo no respondía a la esencia de su programa, de la discusión y que el mismo carecía de transparencia en la forma que estaba siendo llevado. De no atenderse sus observaciones, justicia y transparencia, sostuvo que se verá en la obligación de acudir a los tribunales de la República para reclamar los derechos conculcados. Gracias, como siempre, Jonal González, por esas informaciones. La Asociación Dominicana de la Industria del Plástico, Adiplast, advirtió que la industria del plástico de la República Dominicana enfrenta grandes desafíos en este año 2021, por el aumento que se ha registrado en las resinas producto de la escasez en el mercado de esa materia prima. La industria del plástico es responsable de generar el 6% del PIB de la factura nacional y debe ser tomado en cuenta por las autoridades y los agentes económicos del país, ya que en Estados Unidos la resina aumentó de precio en los últimos meses hasta un 40%. Esta alza de precio ha ocurrido luego de la reapertura económica de China tras el cierre por la pandemia del COVID-19, que está demandando fuertes cantidades de resina plástica, lo que ha puesto en seria desventaja a los países de la región centroamericana y del Caribe. La materia prima se compraba a 900 dólares la tonelada y ahora ha incrementado a más de 1.500. En definitiva, los plásticos han jugado un papel fundamental frente al COVID-19 por su característica de ser producto que proporciona inocuidad, higiene y de protección para evitar los contagios. En vista de esa contribución tan significativa, en el año 2020, las exportaciones de la industria de plástico dominicano incrementaron a un 14.27%. Representantes de la MIPIMES de la conducción aseguraron, afirmaron, revelaron que el incremento del material para la construcción ha sido devastador para el sector, por lo que piden el apoyo de las autoridades. Veamos una historia que nos tiene Edwin de la Cruz. El presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimecon, Eliseo Christopher, expresó malestar por la falta de un plan gubernamental para impulsar el sector MIPIMES de la construcción y solo se abocan a tomar acciones aisladas. Ahora, respecto al sector construcción, nosotros podemos añadir, podemos presentar de que sí estamos viendo acciones tomadas por las nuevas autoridades gubernamentales, acciones aisladas para impulsar el sector, pero no estamos viendo un plan específico destinado a rescate económico del sector de construcción, de manera particular de las MIPIMES de la construcción. Y eso nos preocupa. Nosotros entendemos que debe existir un plan un plan para generar la confianza y generar la línea de acción del sector MIPIMES de la construcción, de manera que podamos crecer de manera sostenida y permanecer con el crecimiento. También Eliseo Christopher se unió a las voces que expresan preocupación por el incremento de los materiales de construcción, afirmando que es devastador para el sector. El impacto que tiene el alza de los materiales de construcción en las MIPIMES de la construcción es devastador. ¿Por qué decimos devastador? Porque tomamos construcciones mediante la modalidad de fideicomiso, hacemos las preventas y luego nos suben los materiales de construcción. Entonces, hacemos las preventas, por un lado, con precios, que cuando vamos a construir las viviendas pues ya no tenemos la fuerza económica de entregar las viviendas ni en el tiempo ni entregar las viviendas siguiendo porque no podemos construirla. Entonces, ahí, eso lo que se convierte es en un infierno para pequeñas empresas. Christopher saludó la suspensión del anticipo para las MIPIMES del país valorándolo como positivo. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, como siempre, a don Edwin de la Cruz. Mira, Edwin, fíjate que varios sectores han estado quejándose de alza de los precios. Sí. Diferentes sectores. Y eso es peligroso. Hablamos de plástico, la industria. 40% Edwin. Hablamos del sector de la construcción que también se está incrementando. En los planes que tiene el gobierno de construir 62.000 viviendas para apoyar a la gente pobre, si el material de la construcción se incrementa demasiado, eso va a dificultar. Que el proyecto sea efectivo porque se va a encarecer la materia prima y, en consecuencia, el costo de la construcción y eso trae como consecuencia entonces que la vivienda es más cara y se le hace sumamente difícil a una persona pobre adquirir una mejora con condiciones de financiamiento caro. Entonces, no cabe duda de que hay una inflación que se está manifestando en la economía dominicana. Dije ayer que hay una especie de estanflación. Una situación que es mucho más difícil de controlar la estanflación es que hay inflación al mismo tiempo hay desempleo y hay una paralización de la economía porque hay, como los, los contrarios son inflación con depresión. O sea, si hay depresión, hay deflación, hay paralización. Si hay inflación, hay mucha actividad económica. Entonces, cuando hay poca actividad económica o no hay, hay desempleo y también la inflación en una situación un poco más difícil de controlar entonces, el gobierno no cabe duda de que tiene una tarea dura por el frente para poder reactivar la economía porque incluso cuando hay inflación lo que se hace es que se ralentice un poco la economía para que baje ese proceso inflacionario. pero cuando y cuando hay depresión entonces hay también deflación entonces se puede activar la economía y no hay peligro de inflación. Entonces, hay que buscar una fórmula que permita que sin que se sigan incrementando los precios se pueda reactivar la economía y para poder para se puede estimular la economía para poder reactivar adecuadamente. Pero tú dijiste en estos días que cuando son factores exógenos el gobierno prácticamente está de brazos atado. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, ha subido la resina de Estados Unidos un 40% para la producción de plástico de República Dominicana pero yo te pregunto ¿qué puede hacer el gobierno en relación a eso? Es difícil hacer. ¿Verdad? Cuando son factores que no son vernáculos que no son de República Dominicana el gobierno podía qué sé yo tal vez subsidiar porque fíjate lo que ellos dicen que si tal vez la materia prima viniera directamente de China fuera más competitiva pero tienen que comprar en Estados Unidos. Y entonces la demanda que ha impuesto China entonces siempre provoca un aumento de precios porque ley de oferta y demanda. No es fácil la situación. Producto que escasea producto que se pone caro. Así es. Eso es lo que está pasando ahí en esa parte. Pero no cabe duda de que el gobierno tendrá que hacer algo para proteger al sector. Bueno, pero tal vez yo puedo encontrar ahora en este viaje que voy a dar a ver si encuentro resina. Me voy con las internacionales económicas. El banco más grande de Estados Unidos JP Morgan Chase y otras dos entidades del World's Trips CityGrop y World's Fargo dieron cuenta de un complicado ejercicio 2020 que ha reducido sus beneficios pero anticipar una mejor económica al liberar parte de sus reservas contra impagos crediticios. JP Morgan dirigido por el veterano ejecutivo Jimmy Dimon reportó una caída de sus ganancias anuales del 20% respecto al año anterior y se situó en 29.131 millones de dólares pero a la vez logró una facturación récord de 119.543 millones un 4% superior a la del 2019 pese al fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 en primavera y verano. Sus resultados del cuarto trimestre fueron positivos e incluso superaron las expectativas de los analistas con un beneficio neto de unos 12.136 millones un 42% más interanual que atribuyó sobre todo la liberación de reservas por los desarrollos en la vacuna los estímulos fiscales y monetarios y la buena marcha de su negocio de inversión. Janet Jalain nominada por el presidente electo Joe Biden para ser la próxima secretaria del Tesoro pidió este martes al Congreso un gran estímulo fiscal para evitar el riesgo de una recesión más larga y dolorosa en Estados Unidos en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Los economistas no siempre están de acuerdo pero creo que hay un consenso ahora. Sin una acción mayor nos arriesgamos a una recesión más larga y dolorosa y cicatrices a largo plazo en la economía más adelante señaló Jenin. Biden ha develado un ambicioso plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares que incluye nuevas transferencias directas para los ciudadanos partidas para reforzar el subsidio federal por desempleo y fondos adicionales para la distribución de las vacunas. Jenin reconoció que un estímulo de esta magnitud añadiría problemas a la creciente carga de deuda del país. El reconocido escritor Duncan Walt pronostica que la reforma política migratoria de Estados Unidos que representará el nuevo gobierno será lo más emblemático de los primeros días de la administración Biden. Es muy importante para los votantes demócratas, es importante para los políticos demócratas en el Capitolio y también es importante para la imagen de los Estados Unidos ante el mundo, expresó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!